Han pasado muchos años y yo he visto que en el mundo solo existen los de expresión Los anhelos que yo tengo son de amores y esa ingrata me ha negado hasta sus besos A la Virgen yo le pido que me ayude, que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que derramo hoy es bastante, que en los ríos y en los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de mirarla, es llamarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Muchas veces me pregunto yo solito Que no habrá otra mujer que a mí me quiera Pero luego me contesto pa' que quiero Si yo aquella la he de amar hasta que muera A la Virgen yo le pido que me ayude, que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que derramo hoy es bastante, que en los ríos y en los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de mirarla, es llamarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres Si mi Dios me da licencia de mirarla, es llamarla aunque tenga que llorar como los hombres Si mi Dios me da licencia de mirarla, es llamarla como los hombres Si el destino es sufrir por esa ingrata, aunque tenga que llorar como los hombres